Hola chicos, hola familias, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, este vídeo es de apoyo para el estudio en casa de la canción Dominemos Nuestra Voz. Voy a repetir nota a nota para que ustedes vean y recuerden cómo se debe ejecutar en la flauta la canción. Recuerden que este orificio que está al respaldo de la flauta debe estar siempre bien tapadito. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el Do Grave, el de abajo, Re, Mi, Fa, Sol. Así yo únicamente en este momento vaya a tapar los orificios de la mano izquierda que siempre debe ir arriba. Mi mano derecha, el pulgar, debe apoyar siempre el respaldo de la flauta para una mejor posición. Vamos en Sol. La, Si y Do. Condominemos nuestra voz, vamos a hacer un recorrido por la escala de Do Mayor. Empezamos. Se pueden apoyar de este vídeo para ir sacando la canción poco a poco. Recuerden que las notas que más en este momento ustedes están trabajando son el Re y el Do Grave. Toquen y deben estar tapados todos, todos los agujeros de la flauta. ¿Listo? Si les chilla, si silba la flauta deben mirar que estén soplando suave como una burbujita de jabón. Recuerden que si soplan muy fuerte, la burbujita, ¿qué pasa? La burbujita se va a reventar. Así mismo se va a reventar nuestro sonido. Entonces, suave, bonito, bien tapado cada uno de los agujeros. ¿Listo? Y si ven que aún no suena, seguimos intentando y miramos en dónde es que está la falla. En alguno de nuestros dedos está escapando el sonido. ¿Listo? O el aire. Re y Do. Y ya. Vamos con la letra de la canción.